Si estás empezando tu negocio o buscas comprar a Mayoreo, estás en el lugar correcto. Nosotros somos NovoTex Mayoreo. Contamos con una gran variedad de mercancía como paletas, lotes, ropa, calzado, mercancía general de alto valor y mucho más. Te invitamos a que conozcas más de nuestra mercancía. Síguenos a través de YouTube. En esta plataforma digital podrás conocer a detalle la mayoría de nuestros productos. No le olvide, si busca productos de calidad y a un muy buen precio, nosotros somos una excelente opción. Somos NovoTex Mayoreo.